Pura combia, puro sabor, llegan, recorriendo Chile, la banda de Ricardo Rivera, los, los, vamos todos a bailar, todo el mundo a la pista, eso es Oscar, dale fuerte, rompe. Es mi condena por vivir pensando en ti, no sé lo que hago por vivir pensando en ti, no es un capricho, es mi condena y no hay manera de que te alejense en ti. No hay manera que te alejes tú de mí, hoy que regreso caminando hasta mi hogar, en el camino justo te vine a encontrar, aquella rusa que tú tenías, que dulcemente guardaré en mi corazón. No hay manera que te alejes tú de mí, tú te quedaste llorando cuando me aleje de ti, y mi corazón sangrado, sin ti ya no sé vivir. Es mi condena por vivir pensando en ti, no sé lo que hago por vivir pensando en ti, no es un capricho, no es un capricho, es mi condena y no hay manera de que te alejes de mí, cantado dice, no hay manera de que te alejes tú de mí. Y todos, y todos con las palmas arriba, con los brazos arriba, con las palmas arriba, ¡eh! porque sigue la fiesta, señores y señores, se presenta en exclusiva la banda original de Ricardo Herrera, Los, Los lados. Y si yo fuera un pajarito mi amor Ahí vas a ver Si yo fuera un pajarito Quisiera y lo quisiera No me pesara en volar Quisiera y lo quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y lo quisiera A llorar mi soledad Quisiera y lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y lo quisiera A tus sombras pudieran vuelo Quisiera y lo quisiera A besarte en la boquita Quisiera y lo quisiera Ahí la cima que no puedo Arriba los pobres mi gente ¡Hey! 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 ¡Qué lindo! Para todos bailar sonando los dados Del señor Ricardo Herrera ¡Obo ir! Así es ¡Vamos con las palmas todos! ¡Vamos con las palmas todas! ¡Vamos con las palmas todas! ¡Hey! ¡Esto se puso bueno! ¡Aquí llegan auténticos y recorriendo Chile! ¡Dice! ¡Dice! ¡Incomparables y auténticos y auténticos! ¡Los! 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 ¡yeah! ¡�� доп! ¡Y! Haz de encabez de Chile! ¡Los! 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 Y las palmas, y las palmas a mí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con una pista! ¡Vamos! ¡Y mira, escucha cómo suena su guitarra! ¡Qué lindo! ¿Te gusta, Jelson? ¡Esto es copia! Por eso, viajero, si algún día la encuentras Dile que sin ella no existo yo Porque para el niño basta su cocina Que toca su lecho al dormir el sol Al dormir el sol Al dormir el sol Y las palmas arriba, ey, con los brazos arriba, ey, con las palmas arriba, ey, con las palmas arriba ¡Qué lindo! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Tiene cómo se mueve! ¡Oye cómo lo baila! ¡Me gusta! ¡Señores y señores! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Me dijeron que acá en Vallenar Están las mujeres más ricas ¿Dónde están las mujeres ricas y solteras? Las de quince Las de veinte Aquí llegamos ¡Imparables! ¡Los, los, todos! ¡Y llegó la bruja! ¡Y se puso buena la cosa! ¡Para todas las brujas! ¡Especialmente para aquellas que no nos dejan salir! ¡Eso, mi gente! ¡Mira qué movimiento! ¡Ahí como se mueve! ¡Cantó, dice! En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita ¡Ay, yo quisiera que me saliera a mí! ¡Ay, yo quisiera que me saliera a mí! ¡Para ver, para ver qué va a sufrir! ¡Qué sería de esa pobre brujita! Si llegara a caer en mis manos No volvería a sus armas a nadie Por lo que yo le tengo pensado La casicaría ¡Sí, señor! Con la guacharaca ¡Vámonos! Con los panos todo un día ¡Sí, señor! Ay, yo me daría ¡Vámonos! La casicaría ¡Sí, señor! Con la guacharaca ¡Vámonos! Con los panos, panos y panos ¡Sí, señor! Ay, yo me daría ¡Vámonos! ¡Dice! Bruja, brujita No importa, es comita Bruja, brujita No importa, es comita ¡Vámonos! Oye, Benjamín Dicen por ahí Que detrás de cada hombre Vallenarino Oye, hay una Hay una mujer Hay muchas Muchas brujas ¡Y la palma se mía, mi gente! ¡Eh, eh, 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 eso! Vamos a llenar Vamos a llenar, dice Mira cómo lo mueven Mira cómo lo baila Vamos Hacer la plasita de la vieja barriada Hacer la plasita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita ¡Ahí está! Ay, yo quisiera que me saliera a mí ¿Cómo lo vestía? Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Que sería de esa pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado ¡Sí, sí! Se casi quería ¡Sí, señor! Otra guacharaca ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo el día ¡Sí, señor! Ay, yo me daría ¡Vámonos! ¡La casigaría! ¡Sí, señor! Por la guacharaca ¡Vámonos! ¡Palo, palo y palo! ¡Sí, señor! Ay, yo me daría ¡Vámonos! Bruja, brujita ¡Bruja, brujita! En Puerto Escovita ¡Bruja, brujita! En Puerto Escovita ¡Ay, bruja! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Y todo el mundo! ¡Todas, todas, sentando! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¿Y dónde está el grito de las chicas solteras? Fue espectacular el ánimo esta noche de todos Gracias por ver el video